Uno de los mayores atentados a la libertad de expresión en el Ecuador se dio en Loja, cuando utilizando comandos armados en la oscuridad, violentamente se rompieron puertas, rejas y ventanas para incautar los equipos del canal de televisión Ecotel TV y dejarlo fuera del aire. Intentaron maquillar el asalto con argumentos jurídicos que especialistas los han considerado ridículos e improcedentes. La verdadera razón va más allá, evitar que un canal de televisión independiente recoja y transmita la corrupción existente en la región y también el abuso, a veces protagonizado por el propio presidente de la República. Abril del 2011, Ecotel fue el único medio que filmó la violenta detención en Zamora del activista Luis Corral, por supuesto y respeto al presidente de la República que se encontraba en campaña por la consulta popular. Corral quiso efectuar una pregunta y no se le permitió, intentó hacerla a gritos. Inmediatamente intervino la policía y guardias de la presidencia. Estas imágenes fueron transmitidas por cuatro cadenas nacionales de televisión cedidas por Ecotel, que también transmitió este tercer incidente del presidente en el que se involucraba con ciudadanos en la campaña por la consulta. Luego, la ira del mandatario no se hizo esperar. ¿Con qué mala fe, un documentadista? ¿Cómo se llama este señor? Ramiro Cuevas no trata de manipular las cosas. En enero del 2014, el presidente llegó a Loja en campaña por la presidencia. Y en la caravana de recibimiento hubo poca gente. Al extremo que los ciudadanos que caminaban por donde transitaba el presidente, ni siquiera los pocos regresaban a ver. Pero esto no debía transmitirse. Ecotel TV lo hizo y mereció como respuesta del gobierno tres cadenas de la SECON, con variados insultos al canal y a su director. Con mala fe, deslegitimar la participación política del presidente. Cueva, desde este canal de televisión, una vez más, manejó la información a su antojo, para deformar la realidad y, con ocasión de la presencia del presidente de la República el mes pasado, en esta ciudad, dijo que el apoyo ciudadano al presidente Correa y sus candidatos fue mínimo. Pero quizá la mayor indignación ciudadana se ha dado por la designación en cargos públicos. La meritocracia en una provincia de gente preparada y culta se ha dado exactamente al revés. Los peores en los mejores cargos, con contadas excepciones. Se llegó al extremo de ubicar al presunto autor intelectual del mayor atraco en aduanas en Macará, como gobernador de la provincia. Loja le clamó al presidente rectificaciones que nunca llegaron. El que van a observar es uno de las docenas de ejemplos que en las entrevistas de Ecotel TV desnudaban sus limitaciones. Con bombos y platillos, país anuncia la designación de la máxima autoridad de la cultura en Loja. El delegado del ministro y director. La sorpresa fue mayúscula cuando elegían a un bachiller, que en las entrevistas anunciaba que su designación provenía de una llamada directa de su amigo personal, el presidente Correa. ¿Funcionaba la meritocracia? Intentamos comprobarlo. Se menciona o se dice que es el gobierno de la meritocracia, pero ustedes dicen que no tienen ni siquiera un título profesional aún. Todavía no. Todavía no. Lo han considerado. ¿En base a qué méritos será? En base a mi trayectoria dentro del ámbito cultural y dentro de las virtudes, también formo parte de algunas proyecciones artísticas. Entonces, involucrado en la cultura siempre, yo creo que estoy capacitado para poder estar al frente de esta dirección de cultura. ¿Usted alguna prueba realizó el ministro? A lo mejor hace una evaluación o un análisis, una prueba, una entrevista personal, saber que conoce usted los procesos. ¿Hubo eso? Claro que sí, claro que sí. De Loja, me imagino, usted conoce muchísimo también en el ámbito cultural. Me imagino que eso es así. Claro, claro que sí. ¿Usted recuerda, por ejemplo, las obras de Benjamín Carrión? Sí, sí. ¿Cuáles son? ¿Por qué Jesús no vuelve? ¿Una? Me cogió, me cogió aquí un poquito, ¿no? Son 11, 11 obras que tiene los creadores de América, entre otras. Son 11 obras que tiene Benjamín Carrión. Es nuestro máximo exponente de la cultura en el país. Claro, claro. La generación de los 30, ¿usted se acuerda? Es el movimiento cultural literario más importante que ha tenido la costa del Pacífico, se dice, y particularmente el Ecuador. ¿Recuerda usted quiénes fueron? Yo creo, yo creo, yo creo que si me pongo en este momento a hacer memoria, ya que la memoria es un ejercicio, ¿no? O sea, no podría acordarme yo. Un hombre culto conoce muchísimo. ¿Se recuerda usted a la generación de los 30? No. ¿Enrique Gil Gilber, por ejemplo, al Rento? He escuchado, he escuchado. ¿Al Alfredo Puega Descansejo? He escuchado, claro que sí. ¿Al Alberto Ortiz? No es que los conozca en su totalidad, pero conozco, no conozco. O sea, no hay que ser eruditos dentro del campo. Pero tenía conocimientos básicos en el ámbito cultural, sí. Tengo conocimientos básicos, créame. Los cuatro lojanos de la generación de los 30, que fueron los más destacados en este ámbito, ¿los recuerda? No. ¿No recuerda a Pablo Palacio? Ángel Felicísimo Rojas. Claro, claro que lo recuerdo. Alejandro Carrion. Sí, sí, sí. El mismo Benjamín Carrion, posteriormente, pero entre los de los 30, son los cuatro que han estado muy vinculados al ámbito cultural en esta generación. Claro, claro, claro. O la primera novela, por ejemplo, del Ecuador, que se habla en el Ecuador, también escribió un lojano, en 1850 y algo. ¿Cuál? La Emancipada, Miguel Río Frío. Muy bien. No recuerda nada. Claro, claro, habría que estudiarnos, ¿cierto? Habría que estudiar. Esto causaba enojo en el gobierno, porque se revelaba que hacía exactamente lo contrario a lo que predicaba, pero no eran solamente funcionarios de la región. Descubrimos que en los famosos conversatorios y ruedas de prensa, los mismos eran amañados y manipulados y manipulados. Se entregaban las preguntas a los periodistas y se escogían los temas que el presidente debía tratar. Esto resultaba vergonzoso. La SECOM entregaba las preguntas en papelito, las que debían hacer los periodistas al presidente de la República. Sin embargo, una comunicadora se negó. Me dieron otra que, la verdad, no la pienso hacer, señor presidente, y les pido mil disculpas. Antes de nada... ¿Quién le da preguntas a usted? Aquí me llegó, no se encontraba la pregunta anterior, la tengo acá. No entiendo, pero no entiendo, cuidado, que estamos aquí a nivel nacional. No sé, exacto, por eso mismo. ¿Quién le entrega a usted una pregunta? Aquí me llegó una pregunta. ¿Pero quién? No encontraba la mía. Ahí tendría que preguntarle a su personal. Ecotel transmitió ampliamente el revelador episodio que la SECOM lo desapareció de la página web de la Presidencia de la República. Luego se conoció a nivel de todo el país. Gran repercusión y críticas contra el Estado se generaron cuando Ecotel descubrió las graves negligencias en la investigación de personas desaparecidas. La madre de David Romo mencionaba que existen más de mil en el país y poco o nada se hace sobre el tema. Hay más de mil personas que están desaparecidas, más de mil familias que están sufriendo esta tragedia y que sin embargo el Estado no ha hecho absolutamente nada por encontrarlos. La principal falla es en la Fiscalía. Enloja la desaparición durante cuatro años del hijo de esta joven madre que clamó 50 meses para que se lo busque en ciudades de la frontera de los dos países no logró eco en el Ministerio del Interior. Tuvo que ser una intervención periodística la que resuelva lo que Fiscalía y Estado debieron hacer. Un televidente lojano de Ecotel de Paso por el Perú fue testigo de una investigación en una Fiscalía de ese país. Nos alertó y a su vez nosotros a la madre. En menos de una hora se reunieron los documentos de la madre y el niño para poder reclamarlo en Chiclayo. Esperamos regresar con el niño como sea. La señora está acá y vamos a ver si tenemos suerte. Después de recorrer 700 kilómetros llegamos a Chiclayo. El niño se encontraba bajo custodia de una de las fiscalías, lo que entorpecía la rápida entrega a la madre, la que intentaba verlo y tampoco se lo permitían. Después de una ardua disputa judicial en Chiclayo se logró que en un día se pueda reencontrar el menor con su madre y traerlo a Loja, lo que el Estado en cuatro años no pudo. Esto genera malestar y rabia en el gobierno, al demostrarse su total y absoluta negligencia en casos de desapariciones. Fue también escandaloso para la fiscalía y la recién posesionada neojusticia revolucionaria la sentencia a esta mujer inocente, la magíster Blanca Calva, a 25 años de cárcel como autora material e intelectual del asesinato de guardias en un asalto a un blindado. Ecotel investigó y dio las alertas. Después de más de 10 reportajes se reabrió y se determinó por prueba de ADN que el autor del asalto y asesinatos era un hombre, tal como lo evidenció en los primeros reportajes. Ecotel. Un servidor de justicia que conscientemente condena a un inocente a sabiendas, repito, de su inocencia es un monstruo. Y mientras todo esto ocurre, Ecotel descubre que esa fiscalía que debe dedicarse a investigar en horas laborables de 4 a 5 de la tarde durante más de 20 días baila. Críticas de todo el país generaron nuestros reportajes al observar que en pleno horario laboral, los fiscales, asistentes y secretarias, mientras la gente espera, se dedicaban a una bailoterapia. Los violentos allanamientos e incautación en la oscuridad de sus equipos con más de 150 policías se hicieron según el régimen porque el canal se retrasó en el pago de 52 dólares en el 2002. Gran falacia y mentira que se demuestra con lo que el propio Correa dijo en el 2013 sobre la concesión de la frecuencia de Ecotel TV. 20 estaciones de televisión de señal abierta a las cuales se les ha renovado la frecuencia después de que han pasado todas las condiciones, los requisitos legales. En Quito, Ecoavisa Internacional. Ustedes saben la posición triste de Ecoavisa porque era una estación medio seria pero con el poco envenenado que tiene. Pero no hace un favor, cada vez que Pinargote nos critica aumentan los votos, aumenta el apoyo popular. En Acosta, ¿a quién se le renovó la concesión? A Tele Amazonas, en Loja, Ecotel TV, otro canal de oposición. ¿Podrá existir un mejor argumento jurídico a nuestro favor que la propia confesión de parte y sobre todo porque viene de quien se presume ordenó el allanamiento y cierre de Ecotel TV? Hay rabia en esta ciudad porque en las últimas horas se conoció que desde la presidencia de la república han amenazado al colegio técnico Daniel Álvarez Burneo para que no ceda las instalaciones del Coliseo Santiago Fernández. La concentración será entonces el 6E a las 6 en los exteriores de Ecotel TV. El gobierno tendrá su respuesta de una loja con la que no se juega.